Hola a todos, vamos a comenzar ahora el tema 2 de la asignatura de álgebra lineal corresponde el tema 2 matrices y determinantes y bueno pues en esta ocasión vamos a comenzar con un poco de teoría porque necesitamos saber un poco acerca de este tema y para ello bueno pues les presento la definición de matriz y bueno se llama matriz de orden m por n a todo conjunto rectangular de elementos a subíndices y j dispuestos en m líneas horizontales que son las filas y n verticales que son las columnas de la forma y aquí observamos que tenemos a es el nombre de la matriz normalmente las matrices su nombre van a encontrarlo con letras mayúsculas y va a ser a b c d etc entonces aquí tenemos la matriz a y tiene m por n elementos es decir tiene m filas ok y tiene n columnas se enumera de esta forma empieza con el elemento 1 1 es decir esta sería podríamos decir que la casilla fila 1 columna 1 este es el elemento 1 2 que es en la fila 1 columna 2 y así sucesivamente hasta llegar a la fila 1 columna n en la siguiente fila 1 es decir el elemento que se encuentra en la posición fila 2 columna 1 el elemento a 2 2 es en la fila 2 columna 2 y así sucesivamente hasta llegar hasta a 2 n y así podemos empezar a enumerar hasta que formamos una matriz m n abreviadamente suele expresarse a la forma a que es la matriz igual a a y j como i igual a 2 1 perdón 2 3 etcétera hasta m y j también enumeramos desde 1 2 hasta n los subíndices indican la posición del elemento dentro de la matriz como les comentaba el primero denota la fila que es el elemento i y el segundo la columna que es j por ejemplo el elemento a 2 5 será el elemento de la fila 2 y columna 5 entonces nosotros decimos con a minúscula denotamos a los elementos internos y con a mayúscula los nombres de las matrices ahora tenemos diferentes tipos de matrices aquí por ejemplo les muestro los principales matriz fila y matriz columna la matriz fila bueno como pueden observar es una matriz que solo tiene una fila es decir m igual a 1 y por tanto es de orden 1 por n la matriz columna es una matriz que solo tiene una columna es decir n igual a 1 y por tanto es de orden m por 1 tenemos otros tipos como la matriz cuadrada que es aquella que tiene el mismo número de filas que de columnas es decir m es igual a n en estos casos se dice que la matriz cuadrada es de orden n y no n por n es decir aquí como tenemos el mismo número de filas que de columnas si es una matriz de 3 por 3 únicamente con que digamos es una matriz de orden 3 estamos asumiendo que es una matriz que tiene 3 filas con 3 columnas los elementos a subíndice ij con i igual a j o sea a y i forman la llamada diagonal principal de la matriz cuadrada y los elementos a y j con i más j igual a n más 1 la diagonal secundaria ahora tenemos otro tipo de matriz que es la transpuesta y bueno para ello dada una matriz a se llama transpuesta de a y se representa por a exponente t a la matriz que se obtiene cambiando filas por columnas la primera fila de a es la primera columna de a a la t la segunda fila de a es la segunda columna de a a la t etc la definición se deduce que si a es de orden m por n entonces a exponente t es de orden n por m así tenemos que si tenemos a y ustedes observan que de 1 del elemento 1 1 hasta 1 n en la primera fila observen acá que la primera fila se convierte en la primera columna en la transpuesta empieza el elemento 1 1 hasta 1 n que es la primera columna que antes era la fila 1 y así sucesivamente se van transponiendo las filas por columnas una matriz simétrica es una matriz cuadrada a y es simétrica si a es igual a a transpuesta es decir si a y j es igual a a j y para todo y j una matriz asimétrica es una matriz cuadrada es asimétrica antisimétrica perdón si a es igual a menos a transpuesta es decir si a y j es igual a menos a y j para todo y j estamos viendo nada más ahorita los tipos de matrices posteriormente vamos a hacer algunos ejercicios ahora una matriz nula es aquella que todos sus elementos son 0 y se representa por 0 es decir tenemos aquí la matriz 0 que es de orden 3 tiene 3 filas por 3 columnas pero todas son con 0 la matriz 0 que en este caso tiene 2 filas y 4 columnas es una matriz nula de 2 por 4 ok todos sus elementos son 0 ahora una matriz diagonal es una matriz cuadrada en la que todos los elementos no pertenecían son nulos la diagonal principal en este caso es la que se encuentra desde la esquina superior izquierda hasta la esquina inferior derecha esta se llama diagonal principal entonces una matriz diagonal es aquella que tiene valores diferentes a 0 en su diagonal principal y sus demás elementos son igual a 0 como pueden observar en esta que es de 2 por 2 tiene el 7 y el 2 que es la diagonal principal son números diferentes de 0 y tenemos ceros en los demás elementos aquí tenemos una matriz de 3 por 3 en su diagonal principal tiene números diferentes de 0 y por arriba de la diagonal principal tanto como por abajo también existen elementos igual a 0 ahora una matriz escalar es una matriz diagonal con todos los elementos de la diagonal iguales es decir aquí tenemos una matriz de 2 por 2 que es una diagonal principal tiene 7 todos son iguales y los demás son ceros aquí tenemos esta otra de 3 por 3 que su diagonal principal tiene números 2 y todos los demás son ceros una matriz unidad o identidad es una matriz escalar con los elementos de la diagonal principal iguales a 1 y bueno pues aquí vemos una identidad de 2 por 2 o una identidad de este orden 2 que tiene en este caso este 1 en la diagonal principal es una matriz identidad esta es una matriz identidad de orden 3 es una matriz de 3 por 3 observan que tiene 1 en la diagonal principal y los demás elementos son ceros y así sucesivamente de 4 por 4 sería igual la diagonal principal en 1 y todos los elementos en 0 es una matriz unidad o identidad ahora una matriz triangular es una matriz cuadrada que tiene nulos todos los elementos que están en un mismo lado de la diagonal principal las matrices triangulares pueden ser de dos tipos si los elementos que están por debajo de la diagonal principal son todos nulos es decir aij es igual a 0 para todo y menor que j es decir es una diagonal superior una triangular una triangular inferior si todos los elementos que están por encima de la diagonal principal son todos nulos es decir aij igual a 0 para todo j menor que i entonces ustedes observan una matriz triangular inferior es esta porque tiene digamos elementos no iguales a 0 o diferentes de 0 todos los elementos este bueno algunos están en 0 pero tiene elementos diferentes de 0 debajo de la diagonal principal incluida la diagonal principal y una matriz triangular superior es al revés tenemos todos los elementos debajo de la diagonal principal con 0 y los demás elementos pueden tener números diferentes algunos con 0 no todos ahora dentro de las matrices podemos tener ciertas operaciones aquí por ejemplo vemos que hay transposición de matrices suma y diferencia de matrices producto de una matriz por un número o un escalar que es lo mismo propiedades simplificativas producto de matrices y matrices inversibles es decir podemos hacer una matriz inversa vamos a ver cada uno de ellos poco a poco el día de hoy únicamente vamos a ver lo que es la transposición de matrices que es algo bastante sencillo y más adelante bueno estaremos viendo cómo realizar las demás operaciones entonces para ello tenemos la transposición de matrices y dice que dada una matriz de orden m por n a igual a aj se llama matriz transpuesta de a y se representa por a exponente t a la matriz que se obtiene cambiando las filas por las columnas o viceversa en la matriz a es decir lo que les decía tenemos aquí por ejemplo la primera fila que empieza a 1 1 y termina en a 1 n esa primera fila en la transpuesta viene a ser la primera columna ok las propiedades de la transpuesta de la transmisión de matrices la primera dado una matriz a siempre existe una transpuesta o su transpuesta y además es única y segunda la transpuesta de la matriz transpuesta es a es decir si yo tengo una matriz transpuesta y hago otra vez la transpuesta voy a obtener esa misma matriz ok bien entonces vamos a ver unos pequeños ejemplos y yo tengo aquí dice encuentra a transpuesta tengo la matriz y tengo que hacer su transpuesta ¿cómo hacerla? bueno pues muy sencillo voy a colocar aquí abajo a transpuesta va a ser igual y mi primera fila va a ser mi primera columna o viceversa mi primera columna tendrá que ser mi primera fila siempre en ese orden ¿sí? no puedo tomar la última fila y ponerla en la primera columna tiene que ser primera fila primera columna para que pueda resultar obviamente de manera satisfactoria entonces yo tomo esta fila dice 4 1 menos 3 y en lugar de colocarla en forma de fila la voy a colocar en forma de columna 4 1 y menos 3 luego tengo esta segunda fila 2 5 y menos 1 y la voy a colocar en la segunda columna 2 5 y menos 1 y tengo la tercera fila que la colocaré en la tercera columna menos 4 8 y 3 ok y ya tengo mi matriz transpuesta visto de otra forma si toman esta primera columna observen que pasa a ser la primera fila esta segunda columna pasa a ser la segunda fila y esta tercera columna pasa a ser la tercera columna en ese mismo orden y esta sería la transpuesta ahora si yo esta transpuesta la vuelvo a hacer transpuesta es decir lo que les decía vamos a comprobar si yo tengo AT y vuelvo a hacer su transpuesta observen nuevamente ahora voy a tomar la primera columna y la voy a hacer primera fila 4 1 menos 3 2 5 y menos 1 que es la segunda columna la coloco en segunda fila y menos 4 8 y 3 ok entonces ya tengo que esta es igual a A si ustedes observan es la misma por eso dice que A transpuesta la transpuesta de la transpuesta de una matriz es igual a la matriz original ¿sale? bien entonces les tengo por aquí otro pequeño ejemplo les pido que lo resuelvan bueno copienlo pausen el video y en cuanto tengan el resultado bueno pues continúan para verificar si es que salió vamos a sacar la transpuesta de esta matriz entonces yo tengo que la matriz A dice que es igual a menos 1 6 2 menos 3 5 y 4 es una matriz de orden 2 por 3 tenemos en este caso 2 filas por 3 columnas perdón 3 por 2 3 filas por 2 columnas entonces puedo hacerlo primero fila convertirla en columna o primera fila o primera columna convertirla en primera fila voy a elegir esta primera columna menos 1 2 5 la voy a colocar en forma de fila menos 1 2 y 5 luego esta segunda columna la voy a colocar en la segunda fila 6 menos 3 y 4 y con ello bueno pues ya obtuve mi matriz transpuesta vale si le salió así bueno pues pónganse una palomita si no le salió así pues hay que verificar hay que checar por qué vale bien pues eso es todo por este video espero les sirva de algo y nos vemos hasta la próxima chau ¡Gracias!